Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a explicaros las causas y consecuencias de la guerra entre Irán e Irak. Esta guerra fue un conflicto bélico que dio comienzo el 22 de septiembre de 1980 y terminó el 20 de agosto de 1988, es decir, duró ocho años y fue una contienda bélica en la que se disputaron Irak contra Irán. Algunas de las causas de este conflicto bélico serían que en la década de 1970 Irak había roto relaciones diplomáticas con Irán por una serie de conflictos territoriales, es decir, había disputas en cuanto al territorio, es decir, había zonas de Irán que Irak reclamaba como propias. Otra de las causas era la preocupación que existía en Irak por la propaganda religiosa que ejercía el ayatolá jomeini contra el régimen laico de Irak, es decir, Saddam Hussein, el presidente de Irak, temía que la propaganda del ayatolá, le hiciera perder la lealtad de los ciudadanos chiíes iraquíes. Hay que entender que la población en Irak e Irán se divide entre chiís y sunís, en donde en algunas zonas es mayoría una facción, en otras otra, y aun siendo las dos facciones de creencias musulmanas, tienen confrontaciones. Otra de las causas era la creencia de Saddam Hussein de que Irán se había debilitado mucho a raíz de la revolución iraní de 1979 en la que había subido al poder el ayatolá jomeini y se había tenido que exiliar el Shah de Persia. Y juntamente con esta debilidad iraní y con el apoyo de fuerzas extranjeras, con el apoyo internacional, pues que fácilmente vencería en esta contienda. Estas son las causas, veamos ahora las consecuencias. La primera es que hubo un enorme costo material y humano. Se cree, de hecho, que hubo mínimo un millón y medio de muertes entre militares y civiles a través de bombardeos, de misiles, etcétera. Otra de las consecuencias es que ambos países quedaron totalmente devastados, consecuencia de las batallas y del conflicto. Otra de las consecuencias es que hubo enormes pérdidas económicas y un brutal parálisis del desarrollo económico en ambos países. También la revolución islámica, promovida por el ayatolá jomeini, se radicalizó. De hecho, una consecuencia es que las fronteras quedaron iguales que estaban antes del conflicto, es decir, una de las principales causas del conflicto, después de éste no tuvo ningún tipo de solución ni cambio siquiera. Otra de las consecuencias fue la invasión de Kuwait en 1990 por parte de Irak. Pues era tan débil y estaba tan maltrecha la economía iraquí que Saddam Hussein creyó que conquistando Kuwait con sus enormes reservas de petróleo, eso haría que su economía se rearmara. Esta invasión, como digo, de Kuwait, desembocó en la Primera Guerra del Golfo de 1991, en donde una gran coalición internacional expulso al ejército iraquí de Kuwait. También una de las consecuencias es que mucho territorio de ambos países quedó contaminado por el masivo uso de armas químicas. Y para finalizar, como consecuencia también a nivel internacional fue que la producción de petróleo se vio muy afectada, con lo que hubo un gran encarecimiento del barril de crudo. Así pues, hemos visto un breve resumen de las causas y las consecuencias que supuso este conflicto bélico entre Irán e Irak. Espero que os haya gustado y como siempre recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros muchos temas que os podrían interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias.